vale listo ok pues venga vamos con kare otra vez que ayer dejé a medias el tema de la actualización de eventos nos queda un evento por secar que es el evento principal de la 2.2 básicamente no no sé lo que tendrá la verdad ni se lo gordo que es la verdad y sí que es cierto que es de estos eventos donde son mini actualizaciones por así decirlo sabes como una mini actualización esto aquí está relojito dulces sueños del pasado o sea no sé lo que traerá vale el caso es que esto es permanente vale se ve aquí memoria convencionales estos eventos son aquí los tenemos todos básicamente ya llevamos unos cuantos son eventos que se te quedan aquí permanentemente que tienen cierta recompensa o cierto farmeo vale que tú puedes hacer más tarde pero sí que es cierto que tienen ciertas cosas que son temporales como son por ejemplo esto que es el cono el pro gratuito que nos van a dar esto es tiene 17 días de duración y esta recompensa de aquí también son temporales o sea y son bastantes aquí son 400 jades 500 perdón son 500 jades aquí tenemos 320 200 jades y aquí otros 300 o sea es en plan de todo esto que dura 17 días equipar el caso vamos a mirar el evento vamos a ver cómo es voy a ver si no es muy como el otro como éste porque éste realmente es muy afectado siendo muchos muy afectado voy a hacer con el móvil hasta lo haré con el móvil de vez en cuando y punto pelota vale así que vamos a ello sí pero llévame hasta llévame hasta llévame hasta llévame hostia está en una zona donde no tengo telepon a puta mierda vale me imagino que está transportando aquí de aquí a aquí o como no aquí no señor aquí vale así que eso vamos a ver este evento como es ya digo a ver suelen ser eventos que son de historia por así decirlo es como una como una historia aparte es por aquí va es como una historia aparte de lo que viene siendo la historia principal pues se forma esta historia punto suelen traer a los personajes suelen tener relación con los personajes de la propia historia principal del mundo etcétera o sea ya está el caso es que algunos mil jugos están bien la historia está bien pero claro si el desarrollo de la historia es un tanto me pues lo siento mucho yo lo voy a dejar de lado o sea seguramente para pues no es diálogo que raro representante de la familia iris porque todos tienen cabeza rara y bueno si a ver a que no pues se hizo un buen espectáculo las cosas como son a ver este evento lleva bastante tiempo vale bastante tiempo en la versión así que a lo mejor voy a tener que darme un poquito de brío a la hora de hacerlo vale y desvaciándolo mucho me voy a me lo voy a tener que hacer fuera de cámara porque obviamente rusiarlo pues no me da la gana tampoco estar aquí para mucho rato así que no es un punto positivo y es un punto negativo lo que tiene el automático lo que tienen jonkai está rey que es que es el hecho de que su historia está muy bien me resulta su historia muy cómoda para hacerla en directo pero el problema está en que los eventos y lo que viene siendo el farmeo es muy en plan de bueno porque vaya su bola sabéis o sea es en plan de eso es lo único que me jode un un poco del hongkai que no es que tenga que el propio jugador tampoco es que tenga que estar muy atento a lo que pasa o sea reloj parado aunque no sé realmente si estoy estoy preguntándome estoy haciendo el evento o estoy haciendo una misión necesaria para el evento estoy haciendo era una vez enviar en villa en sueño es que no sé si estoy haciendo una misión secundaria o estoy haciendo la del evento supuestamente estoy haciendo la del evento porque está marcada como elemento es un poco raro porque esto me refiero estos eventos barra actualización mini actualizaciones que meten suelen estar doblados o al menos parte de ellos suele estar doblado así que es raro el hecho de que no tenga doblado ya digo al menos de momento todos los que han sido así bueno no hubo uno en pero te me estoy acordando del de la del del barrio este de deseando el barrio ese en el que tenías que hacer con las grullas de mensajeras etcétera le gestionabas el barrio etcétera ese creo que no tenía mucho doblaje si mal no recuerdo creo que no tenía mucho doblaje si es cierto así que éste a lo mejor tira por esa senda aunque es el primero supuestamente de copelia no tendrían que tirar tan o lo abajo pero bueno vamos a ver cuánto tardamos en hacer el este pero bueno es de hacer películas bueno no no es cada uno de claro entiendo que si no haces la historia de esquina hace la historia a obtener el viajero al viajero imaginario y tal no puedes hacer esto bueno venga vamos a ver cómo es esto exactamente tiene múltiples actos al comienzo del acto verás el fragmento de la película ya terminado ábrelo no es más ineditar tienes que determinar su duración vale es lo típico tenemos que llegar a ciertos objetivos esto es esto es muy parecido a lo que fue el museo por ejemplo tenemos que editar las cosas para que lleguen a ciertos objetivos y éste lo bajará por ejemplo entiendo así llegaríamos al objetivo posible y subimos solamente este uno para que va pero tenemos claro tenemos que tenemos que sí o sí utilizar todos los números ok vale 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 ahora subiríamos las lágrimas pero subiríamos esto estos con tres debería bastar ahí está pero con esto va a estar ya no bueno vale a mí dependiendo de lo que hagas pasa algo si es más o menos lo típico que era del museo o sea si es así asumiendo responsabilidades cuatro escenas en total a ver esto será el tutorial me imagino el cuadro azul representa un fragmento de trama normal cuando aumente un tipo de emoción de la audiencia disminuirá otro tipo de emoción vale tenemos que seguir aumentando los nervios así que lo malo es que quitamos bastante de este a mira pero este este aumenta todo esto y este así solamente reducimos un poquito color verde representa el fragmento de la trama continuo vale pues a mira este tiene requisito este tiene que ser igual o mayor que cuatro o sea el cuatro tiene que estar aquí o sea si pongo el dos no me deja no claro hay requisitos vale este reduce así que vamos a ponerle este así se quedaría justo voy a pillar este por si acaso está a tope creo que sí sí ahora está a tope vale tercer acto ahora a ver esto no es lo único que tendrá el evento seguramente tendrá más cositas a ver a ver lo que no puedo hacer es lo que he hecho ahora que realmente tengo todo este evento que hacer o sea realmente el evento tendría que haberme lo he hecho poco a poco pero es lo que digo me he enviciado a fallo 76 etc y tal y es que he abandonado he abandonado y lo sepa usado literalmente he estado haciendo las cositas diarias etc y tal pero es que normalmente el hongkai y el genshin no se abandona un poquito vale ya completaba se ha llegado al 20 y me da la cinta que es fácil se convierte en un director tócate la voz momento o o o o o Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver Te quedaste sin contenido En el juego ya A ver si lo hacéis todo el primer día Pues claro Vale, asientos obtenidos puedes desbloquear O sea que me obligas a ir ahí Vale, o sea, amigo Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis películas Hay seis películas en total Pero, claro Si todas las películas van a ser así Realmente no sé qué gracia tiene esto Todos los tres O sea, pero entonces El evento es esto A ver Quiero asegurarme que el evento es esto Cruzado las pesadillas Sí, que estos son las seis películas No entiendo Una, dos, tres, cuatro, cinco Historia derivada Una, dos, una, tres Y seis historias derivadas El gran atraco de Hanu Que es la que nos toca ahora Supuestamente Eh, ¿cómo veo yo? Hostia ¿Cómo veo yo La pantalla de antes Con todas las gestas? Aquí, ¿no? Me imagino Hostia, ¿no me dejo o qué? No, no me dejo ahora Tócate los huevos A ver, llevamos 20 minutos Que tampoco es mucho Pero bueno, voy a decirle Todo si acaso Ninguna me parece Melick Vale, tenemos que elegir Una variante Por así decirlo Entiendo, ¿no? Lo mal que era Enreditar Evitarlas Que si no Si eran hacerla Madre mía Vamos, hombre Por Dios Vale Hemos obtenido La cinta Y ahora tenemos Que editarla, ¿no? Vale Ahora hemos entrado Como tal en el evento Ahora sí Hemos entrado en el evento Me obliga a ir aquí Vale Cruzada de las pesadillas Crisis de las pesadillas Vale Esto es lo que tenemos que hacer Si o sí Que bueno Es la historia Al fin y al cabo Que digo yo Que esto te desbloqueará Lo que vienen siendo Las películas Que tienes que editar Esto vienen siendo Las películas Que tienes tú que editar Historias derivadas Que es esto O sea Digo yo Que cada una de estas Esta es Se desbloquea Tras terminar De editar El final clásico De cruzada De las pesadillas Cruzada de las pesadillas Historia derivada De los pájaros Del anciano De la derivada De pedrusco De hámster Etcétera Eso es esto Las seis historias derivadas Y esto Es lo que tenemos que completar Que son Que es básicamente Historia Que es básicamente Irte a por cada carrete Y luego Tenemos Esto Que es la paga La paga de relojito Que básicamente Estas recompensas Son fijas Por ejemplo Estas recompensas Son fijas O sea Estas no tienen tiempo Si te fijas Si bueno Se lo da en cuenta Aquí No hay un contrarreloj Como aquí Y de estos ¿Cuánto hay que coger? ¿De la paga? No Espérate Esto es Ayuda a completar El gran atraco De Hanu Ascensión Del luz En sueño Y relojito El fanático De la soda Y lo del gran atraco De Hanu Eso ¿Dónde es? Ah Esto es Por ejemplo El gran atraco De Hanu Extensión Dulce Del sueño Si es esto Esto es Sigan montando Tu progreso De adición Dulce Del sueños Vale Esto Seguramente Sea Al avanzar Aquí Vale Vamos a Seguir Con esto Vamos a Desbloquear Esa Mira Aquí Hay dos Variantes Por ejemplo A ver Ya digo Me esperaba Otra cosa Ya digo Me esperaba Otra cosa Lo siento Pero es la verdad Yo me esperaba Otra cosa Vale Tenemos que hacer Que sea Principalmente Lagrimosa Vale Pues vamos Aquí Y aquí Vale Dame Cuatro aquí Y dos aquí Con tres Llego No Con tres No llego Hay que ponerle Cinco Vale Este Tiene que tener Un cuatro Por cojones Este tiene que tener Un cuatro Este un uno Porque es el que decae Y este un cuatro Realmente es que no tienes Ni que leerlo O sea Tienes que hacer bien el puzzle Y punto O sea Es como un puzzle Al fin y al cabo A ver Si me pongo serio Y me pongo a saltarte esto Y todo lo que tú quieras Es en plan De Voy a tardar A lo mejor Una Hora y media Dos horas Tal vez En completarme el evento Tal vez Voy a bajarle Un tonito Al volumen Del micrófono Es que la digo Si me pongo a saltarte esto Tardamos poco Ok Cuatro aquí Y tres aquí Uno aquí Los fragmentos De esta trama Aumentarán Las ganancias emocionales De otras tramas Usándolos con cabeza Obtendrá un multiplicador Mayor Bueno aquí solamente Hay que poner un cuatro Al fin y al cabo Ahí no tiene multiplicador Aquí obtiene un multiplicador De por dos Y aquí lo ponemos Cuatro Y dos Una ramificación De la historia El dado El dado Que lances aquí Te dirigirá Hacia nuevos finales Pero no Tendré que hacer La historia Otra vez Para ir a esta variante O sea Habría que hacerla Dos veces Eso parece De momento Estamos obligados Pues así Ok Vale Porque de repente Estamos en Belego Esa escena La escena Es de Belebo Las armas Son de Belebo Tenemos que seguir Aguantando esto Venga Esto Y aquí un uno Cinco por aquí Y aquí un tres Seis Seis por aquí Y aquí un tres Número par O sea Aquí tenéis un dos Número par Seis Span ¿Quién ha sido? Yo la zaga Gracias Profundo Un dos aquí Y uno aquí He llegado ¿No? Sí Vale Y último acto Han revólver Este puto Podéis haberse ahorrado Yo creo Una cantidad Considerable De texto También os lo digo Pienso Pienso Quitamos El Este Pues yo lo hubiera dejado La verdad Le daba un toquecito Al aire El emote Está en inglés Por cierto Si lo oye raro El curu curu Por desgracia No va a sonar Bueno Venga Vale El comercial Anuncios Anuncios De colaboración Vale Estos son anuncios Vale ¿Y esto qué será? Vale Aquí Vale Vale Ya decía Yo digo No puede ser Que todo sea No puede ser Que todo sea Hacer películas Este debe ser De combate Porque he visto Las estrellitas Por aquí ¿No? Hostia ¿Dónde ponéis? Hostia ¿Dónde ponéis? No Ah vale Que no tengo tele Por allí Ok Ah bueno Espérate Si si Es por aquí Es por aquí Tengo que ir por aquí Hostia puta La pelotita Menos Menos mal Que te lo guarda Cuando está hecho Si no Menuda gracia Cada vez que te quieras Telebordar Esto Coño No cabras el cofre Vale Esto está Aquí Me tengo que poner A explorar Pero por favor Yo acabando No Empezando el evento Tú lo has acabado ya Tú lo estás acabando Llena O sea Ya lo acabo de empezar O sea Se prende Que bueno Faltan dos semanas todavía Pero vamos Que me podría haber olvidado De él perfectamente El nuevo El nuevo Me ha sorprendido Yo creía que tenía Alguna Otra cosa Desbloqueable Creía que tenía A lo mejor Los dos primeros mundos Desbloqueados No Te lo puedes hacer Del tirón O sea Todavía no me lo he hecho Pero vamos Me lo voy a hacer Con el móvil Ahí está What Hostia Este transformarse En Haru Espera un momento Vale Entre comillas Da igual El equipo Voy a ponerme aquí A Akeron Pero Entre comillas Da igual Bueno pues nada Vale Me imagino que tengo Que rehabilitarizar A esto ¿Verdad? A ver ¿Cómo hacemos esto? No sé Y cómo no me ha visto Vámonos A ver este ¿Qué hace? Sigue para adelante Hostia Y tiene esto El séquito De anuncios Detrás Joder Joder Si no me ven A mí Ven los anuncios Me jodan No Mierda Se va a pagar ¿Dónde? Vamos Tira Tira No te quieto Vamos Vamos A ver Dejadme pasar Venga Tira Tira No es el momento De brillar Ah vale Por eso He estado Colecionando Tantos anuncios ¿No? Ay que pesado Ay dios Que cliché Por favor De momento Esto está siendo Lo mejor del evento ¿No? 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 ¿Cómo llego yo ahí? ¿Cómo coño llego yo ahí? Ah Tengo que jugar con las sombras ¿Eh? No, 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 no Yo no existo No estoy No estoy No estoy No estoy Yo no estoy Va Venga A tomar por culo No me jodas Tenía que llegar Con los cuatro Vivo Con los cinco Vivos Hostia Cabrón No me da Ah Sabía que había Un tercer desafío Pero no sabía Que era ese Vale 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 ¿Puedo renovarlo? ¿Cuántos javes son? A ver Son diez javes Son diez putos javes Hay que hacerlo Hay que hacerlo Son diez javes Yo lo siento Pero hay que hacerlo Hostia cabrón Pero déjame reintentarlo De nuevo También te digo La última sala Vamos a pavile Creo que no hace falta Ni que me esconde Al menos en esta primera parte Joder Y aparte No sé a quién He herido A dos He herido A dos Pero no sé a quién O sea No sé cuándo En qué momento Eran dos Eran dos Solo La primera fase A ver Esto ya lo sabemos Cómo va Estos van a ir A las Abujas del reloj Vámonos Vámonos Vale Ahora Vamos a ir Sé cómo va El tema Así que Let's go Vamos Vale A ver Vale Primero Vale Si lo mato En esa esquina Jodido A este Hay que matarle Con los cohetes Con la barricada Esta A estos dos Así Ahora A tomar Poculo Diez Jales Coño Es que no me daba La gana Joder Es que no me había dado cuenta Es que no había leído esto O sea Yo no No había leído esto Es lo malo Vale Esto está Entonces Ya hemos visto todo Ya hemos visto todo Entre comillas ¿No? Vale O sea Tenemos Estas cinco Que son Esto Que son esto Básicamente La antología Que bueno Esto Ya ni esto Que esto es el ending Básicamente Pero bueno Tenemos estas cinco Luego tenemos Esto Que es la historia derivada Que básicamente Hacer Las ediciones Al parecer Y luego tenemos esto Que son básicamente Los anuncios Que por lo que estoy viendo Los anuncios De colaboración Digo yo Que tendrán Diferentes Minijuegos Porque este es Haru Que obviamente Es el minijuego De Haru Esto No sé lo que será Que por lo que tiene pinta Es una Película No sé si será edición Tal vez No conozco al personaje Como tal Y este es el relojero Que a lo mejor Son los puzzles Del relojero No lo sé Así que bueno Esto va de 20 En 20 O sea El siguiente Nos tiene que desbloquear Este supuestamente Así que bueno Aquí tenemos el tercero Vale Pues cambio de planes Porque hay que cortar Vale O sea Bueno 40 minutitos Hemos arrancado el evento No sé Mira ya se ha desbloqueado La segunda La segunda historia derivada No sé si lo voy a hacer En directo O lo voy a hacer Para mí Porque quiero decir Me esperaba otra cosa No lo voy a negar Me esperaba otra cosa Me esperaba algo Totalmente distinto O sea Una historia Totalmente distinta A lo que estoy viendo O sea Quiero decir Quiero decir Para que se me entienda Si nos vamos aquí Todos estos eventos Realmente Han tenido historia Bueno Este de Haru Discutible Pero coño Este ha tenido historia Coño El de la bebida No me jodas El de la bebida Que chulo estaba Este ha tenido Este ha tenido Historia De interacción con los personajes Este madre mía Que el cachondeo fue Este fue mi favorito Literalmente Este fue mi favorito Muy gordo el evento Y el de la lucha O sea Es que es en plan de Dada la carrera Que teníamos Con estos Eventos Yo me esperaba Otra cosa Con este O sea Con este evento Yo me esperaba Otra cosa Totalmente distinta A lo que me están Mostrando ¿Vale? Por eso digo De que No me ha resultado Muy entretenido O sea Quiero decir Que lo que Más entretenido Me ha resultado Perdón Que lo que más Me haya entretenido A mí Haya sido El puto Minijuego De Haru Tiene cojones La cosa Porque lo de la edición De las películas Es literalmente Una chorrada Es coger los números Y ponerlos En el ordenador Ya está Así que bueno Corto por aquí Porque me necesitan En casa Así que Nos vemos En un rato Lo más probable Pero seguramente Con Fallo 76 Que quiero darle a cambio Así que nada Venga Chao 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 Gracias.